¿Qué era el proyecto de guardia? Toma, mejor a Valería. Acá lo hacía en un paisaje. Está así de lado. Está así todo ya. Está igual. Está igual. Sí, güey. ¡Vamos! Vamos a ver ¿Eh? ¿Por qué es como un accidente? ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo quieres es bailar, sopa de caracol Antigón de la Junta Estamos acercando el agua Ya no estamos acercando el agua Ya no estamos acercando el agua Sopa de caracol Ey, guantane y gonzon Yupi pati, yupi pati Ruli ruli guanan Guantane y gonzon Yupi pati, yupi pati Ruli ruli guanan Con la cintura muevela Con la cadera muevela Con la cadera muevela Ahí luego lo vas a la casa de ellos Bueno, vamos a ver Jejeje Ah, che, aquí es tu primer Yo aquí es aquí Aquí entra el moco ya, para sacarle La pura cojita 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 Es el corrido de Ciudadano Que por la junta Le paseaba con mi amor antes pensaba que decía la junta pero la junta de los ríos nada vamos a avanzar pues ahí con la siguiente melodía después de haber interpretado esa canción como si se va ahí de bata blanca me anda corriendo a pedrazo que es mi cuerpo estamos pasando por los 62 de bata blanca pagué a un marco de 20 pesos Y ahora ponen tortillotas con varias de aquellos tiempesotes Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, por él Creías que no había de ayer Amor como el que perdí Por un par de chocos ¿Ves? ¿Ves? Por un par de chocos No lo veo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a morirnos a morirnos a morirnos a morirnos a mi iguales contaré una acción partícula si me quieren se me ven si me olvidan se olvidó mira ah 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 ah